Y cayó un aguacero de esos que inundan la avenida Insurgente, es una de las avenidas más grandes del mundo, y el agua llega pues como hasta el muslo. No llegaron mis compañeros locutores. A mí me ahoga. ¿Murió conductor ahogado en Insurgentes? Me va a dar un beso, pero en la boca del estómago. ¡Ay, mi amor! Es mayor de edad. Bueno, y entonces, estos compañeros que de por sí se la pasaban en el agua, no llegaron y me dijo Alfonso Larriba, el director de la estación, si quiere, pásele. Y yo dije, pero, ¿cómo no? Y me agarraba con una los chones y con otro, persinaba el micrófono, porque los locutores de antes lo persinábamos. Y entonces dije, cachorritos, panteritas, esto es módulo 590, es una fecha histórica, no ha habido mujeres solas en esta cabina comercial, en esta frecuencia. Así que apúntenlo, 31 de diciembre de 1981, a marcar 246-590, 343-590. Y así estuvo. Y te lo recuerdas y efectivamente fue fecha histórica.